No me reveles tus secretos Prefiero irlos descubriendo Ni todos tus lados débiles Ni también tus lados fuertes No por temor a perderme Hagas la dieta de la luna Ni te quites ni te agregues No te cambiaría por alguna Déjame conquistarte cada día No vayas poniéndome pistas Que prefiero ir descubriendo Lo que a ti más te fascina Déjame conquistarte lentamente No manipules a tus sentimientos Deja que fluyan libremente Me encanta descifrar tus misterios No me reveles tus secretos Que prefiero ir descubriendo Lo que a ti Lo que a ti más te fascina Por tu afán de agradarme No hace falta que seas obvia Por nada ante mí te humilles Amo a una mujer sin aureola Déjame conquistarte lentamente No vayas poniéndome pistas Que prefiero ir descubriendo Lo que a ti más te fascina Déjame conquistarte lentamente Déjame conquistarte lentamente No manipules a tus sentimientos Deja que fluyan libremente Me encanta descifrar tus misterios Gracias por ver el video